Quinta carrera se da la partida con la velocidad de la Internet del Grupo TV Cable en los últimos lugares Cadmium y Luz y Mar y Alegría toma la delantera con medio cuerpo de ventaja En el segundo lugar aparece Vengo del Mar, por fuera Mi Emoción, enseguida Colegial a medio cuerpo de Mi Emoción Por dentro María Fan queda a cuatro cuerpos, luego están Cadmium y por fuera Luz y Mar Faltan para la meta 700 metros, Alegría adelante, cuerpo y medio de ventaja Mi Emoción viene en el segundo lugar, tercero Colegial a cuatro cuerpos Enseguida Vengo del Mar en el quinto lugar, por dentro María Fan, cerca a cuatro cuerpos Luego aparece Luz y Mar a siete largos, en el último lugar Cadmium Van a girar la última curva, Alegría adelante, Mi Emoción está a medio cuerpo Y por dentro aparece María Fan, faltan 300 metros para la meta, por fuera Emoción Al centro Alegría, por dentro María Fan, faltan 200 metros para la meta Alegría adelante, por fuera Mi Emoción, por dentro María Fan Faltan 100 metros, por fuera Mi Emoción, al centro Alegría, por dentro María Fan Adelante Alegría, cabeza Mi Emoción, Alegría adelante, por dentro María Fan Alegría, primera Luego María Fan, Mi Emoción Enseguida Luz y Mar, Vengo del Mar, Colegial, Cadmium Y así llegaron Y así llegaron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!